buenos días hoy es lunes y estamos comenzando otra semana no les ya no me acuerdo cuando fue el último de que les filmé el blog pero yo sé que no les he filmado desde que se nos fue el aire se nos acabó o se dañó la unidad de aire acondicionado aquí en el townhome ya vamos dos días sin aire acondicionado y wow se supone que hoy viene un señor a arreglarlo entonces por eso compramos estos ventiladores y hemos estado durmiendo así en realidad o sea se siente feo se siente pero se siente como que estuviéramos en la playa pero sin playa pero le digo verdad que si nos ponemos a pensar de lo peor que pudo haber pasado quedarnos sin agua sería peor porque por lo menos así cuando lo que hemos estado haciendo es cuando nos sentimos ya bastante como overheated o súper caliente calientes es nos damos un baño de agua fría y en realidad se siente súper bien así que lo único que nos preocupa un poco son los animalitos miren a vela mi gorda no se mueve de ahí porque ahí es donde da el fan y de hecho durmió con nosotros aquí adentro porque tenemos también el ventilador entonces este no durmió mal pero yo siento que si es que no lo pueden arreglarlo hoy nos va a tocar irnos o a la casa de mis papis o a la casa de mis suegros porque ellos imagínense como un pelaje entero tú que también está como como él puede saltar a las ventanas abrimos las ventanas y él se para en la ventana para que le dé la brisita de afuera entonces no sé qué vamos a hacer y ahorita voy saliendo al gym porque de lo viene el gym estoy súper emocionada ya su doctora le dio de alta que puede comenzar a hacer ejercicio entonces vamos a comenzar a ir al gym así que lo voy a llevar a mi gym y este bueno eso es el update quería comenzar el blog para ver si es que filmamos me estoy dando cuenta que me toca cambiar la batería de la cámara así que voy a hacer eso antes de salir pero simplemente quería decirles buenos días aquí estoy yo muerta del calor pero feliz de comenzar otra semana y no prendo ni siquiera las luces trato de no prender la televisión la computadora porque todas esas cosas generan calor pero sí aquí estamos como está mi bebé mocha y yo tengo este es mi outfit este top es de lululemon lo que me encanta es la parte de atrás me fascina y es bastante como abierto por eso me lo puse en la mañana porque tengo calor mis leggings estas son de la boutique ya no creo que solamente quedan large y extra large pero sí y zapatitos cómodos para hacer ejercicio entonces aquí pues yo mamura acuéstese acuéstese con su feán ay sí y le pongo agüita con hielo le encanta porque yo creo que obviamente le refresca muchísimo más no sé si es que fue mi idea o qué pero hasta ahí llegué velo está en un pánico como que nunca hubiera ido al gym pero ya llegamos este saben de que estaba pensando en llevar la cámara para grabar pero creo que mejor grabamos con el cel si es que grabamos algo para no andar cargando esto no sé sí pero bueno vamos a ver cómo nos va vamos a ir despacito para que verlo no sé frique miren belu se fue a bañar de lo del gym y aquí está alí le prendo la luz si no que de repente comenzó a llover horrible y se puso súper oscuro así que no sé yo también ya me voy a bañar y que y tengo que trabajar así que me traje la compu pero ya bel está más tranquilita ya no está respirando ven chaluna ya está aquí ya está aquí la consentida ah que cosamos no el día pasa volando o sea ahí mami sí mami muéstrales mi colcha mi mami me está atendiendo miren esta es la mía i love it que le falta ya solo el bordecito y este este bordecito de pilla miren todo esto y que gruesa que se siente esa brigadita si pesa si pesa corazoncitos i love it mami thank you so much y aquí está con la nieta así ya se está durmiendo me da risa como le tapamos la cabeza que parece y usted señorita ok dejo de perder el tiempo y me voy a miren ali está aprendiendo a editar si ali por aquí estabas tú ajá disculpen todo eso que es algo fea no pongan eso fea no fea no ella nunca sale fea no ponen a uno lo pone feo haciendo gestos a ver mami haga gestos te digo que no quiero que me pongan haciendo gestos la dira dice que no le ponga y la pongo hi daddy que están bueno Dave estaba almando algo ahí que no sé para un juego para el ah miren a Abel le encanta dormir en los pies de de Katy porque huele bien renjado jajajaja o quizá la noquean por eso jajajaja Katy oye 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 a ver a ver ay esta bien esta bien eso si ahí esta bien ahorita quieres que sigamos editando esta feliz pataleando ahí viendo la televisión esta le encantan las cosas que tienen luces son las 9 y 46 y a ver estamos de regreso me va no sé si les filmé me bañé en la casa de mi mami pero les cuento les doy un update todavía están los ventiladores aquí no sé si los ven o los escuchan eh vino el señor a ver el aire y aparentemente es culpa de bueno pongámoslo así culpa no culpa pero no no es nada de la unidad es bajo garantía porque tuvo que ver algo con instalación entonces los que construyeron la casa lo van a tener que arreglar así que hicieron mi cuñada me cuenta de que hicieron un como un medio arreglo ahí para que funcione el aire otra vez no está completamente frío pero tampoco está caliente como estaba antes y este ahorita tienen que mandar el reporte a la constructora para que puedan pagar por las piezas que tienen que ordenar y este fue un poquito se demoró más de lo que debía hacer porque aunque Hernán hizo el reclamo cuando se dañó el aire le llamaron a mi suegra porque mi suegra es la dueña de la casa así que nada hubo ahí como que esa confusión que ellos obvios llamaron a los o bueno a mi suegro pero mi suegro está en México entonces de ahí llamaron a mi suegra y mi suegra como que no pero si yo no estoy ahí yo estoy en mi otra casa tienen que llamar a mi hijo bla o sea un niño que no se imagina pero al fin llegó alguien y ya lo van a arreglar pero como les digo no sé exactamente cuándo pero se siente muchísimo mejor ahora lo único es que mi cuñada estuvo libre hoy del trabajo y pude estar aquí todo el día pero yo o sea a mi me va a tocar estar el resto de la semana pendiente por si llegan a venir porque no nos dieron como un día exacto entonces este sí así que decidimos nos íbamos a ir a Woodlands para por más que nada como les dije por los animalitos yo me iba a llevar a Bella y a Duque pero ahora siento de que ya se siente por lo menos frío no tanto pero está bien y así yo me puedo quedar aquí para ver para estar pendiente cuando vengan a arreglar el aire entonces por lo menos algo mismo se solucionó pero sí ahora me va a tocar como arreglar mi horario para ver tratar de trabajar la mayoría del tiempo de aquí de la casa y no estar saliendo tanto entonces quizá me vaya al gym súper temprano y regrese y trabaje el resto del día de acá y que Bellu me ayude con las órdenes de la boutique así que sí eso es lo que pasó hoy este Hernán trabajó hasta súper tarde ha estado bastante ocupado con un proyecto que tienen este overseas como que fuera del país entonces todavía está en la oficina me dijo que ya estaba saliendo pero que estaba obviamente que iba a venir solo para descansar porque está súper cansado y con hambre y que mañana se tiene que ir temprano otra vez así que le tengo la comida lista para que él no tenga que llegar a hacer nada de eso lo estoy esperando solamente para calentar cuando ya llegue él y ahorita voy a aprovechar y voy a terminar de editar un video que les estaba editando y Bella no sé si la ven pero Bella está ahí acostada ahí abajo ya me doy cuenta cuando Bella y Duque se sienten mejor porque antes no se acostaban en la alfombra cuando había tanto calor estaban solo acostados en el piso porque obviamente el piso es más frío y Bella respiraba como que como obvio de calor pero ya ahorita está más tranquila ya están los dos ahí acostados en la alfombra vamos a ver miren ahí está mi velita que ya cenó también y aquí está el otro malcriado como está ese gordito ahí están los dos mininos bueno solo este es minino la otra no es minina pero que quieres jugar no cuidado te caes oh my god se volteó y casi se cae no miren Lolo le encanta le encanta sobarse a ver sobate sobate eso eso ay gordo gordo vamos a quitar esto de aquí para que no se vayan a ya llegó el señor Mora comió y se sentó a trabajar otra vez así que voy a sacar yo a Bella al parque una vez más y de una vez voy a bajar la basura Vela vamos porque por ahí viene vamos comió bastante así que seguro tiene que ir al al baile dónde está tu correa creo que está por acá pero miren quién estaba aquí miren este señor que hace usted en toda su majestuosidad aquí sentado ah chico este pero sí me voy a despedir para no olvidarme porque ahorita voy a dejé exportando un video y de ahí lo tengo que subir a YouTube y ya generalmente me olvido después de despedirme así que no vamos a hacer nada muy importante Hernán creo que se va a quedar trabajando un par de horas más por eso prefiere trabajar arriba para que así yo me pueda acostar y no sé si les conté pero por si ya no este decidimos con Belu ir al gimnasio tempranito en lugar de esperar a la tarde bueno hoy en realidad más era por el aire acondicionado que yo quería estar aquí cuando venga el señor pero al final como que me fui entonces quedamos en estar en el gimnasio a las ocho y media porque así eso también le ayuda a ella con el horario de Ali así puede estar el resto del día con con ella y no tiene como que parar a la mitad del día entonces vamos a ver cómo nos funciona eso mañana pero sí eso va a ser todo por el día de hoy y seguro nos vemos mañana él ya está dormido le encanta dormir en esa parte de la cama sino que ya cuando nosotros nos vamos a dormir obvio lo movemos porque si no no hay espacio mira lo que sí a mí también me encanta la cama di y mientras voy a llevar a esta señorita al parque pero no encuentro la cuerda ah ya sé tu cuerda está en el carro Bela bueno nos despedimos hasta mañana bye buenos días saluda Ali eso buenos días ah ok ok te dejo tranquilo ok ya buenos días bueno ya es casi buenas tardes Hernán nos ha tenido en silencio total o sea nosotros con Ali que Ali por favor shhh 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 porque estaba en una conferencia de eh o sea lo llamaron como que estaba en la reunión remotamente se dice así remotamente remotamente si bueno super pero si este hoy creo que es el se no les he filmado vlog por dos días porque honestamente eh el último vlog que les filmé como que estaba el positivismo a mi y yo como que bueno el aire no importa se acabó estamos bien al tercer día estaba como que no estamos bien lo que importa es que salud y después que hable que por favor aire aire y bueno al fin lo arreglaron ayer en la noche por eso Ali está aquí verdad Ali pero si entonces estos últimos cinco días hemos pasado sin aire acondicionado y este si me siguen por instagram les conté lo que pasó pero en total cinco días pero tres días de que ellos venían a arreglar y mi problema no era tanto el aire acondicionado honestamente como que x pero lo que si me molestaba es de que la compañía que tenía que venir a arreglar como que les valía me tenían yo me hubiera ido a casa de mis papás o a casa de los papás de Hernán y hubiera estado más tranquila hasta que arreglen bueno eso no fue el caso porque ellos me decían oh vamos a ir el lunes a tal hora vamos a ir el martes a tal hora vamos a ir el miro o sea jugando con mi tiempo y yo aparte aquí como que ostinada teniendo cosas que hacer tenía que estar aquí todo el día literal llegaba del gimnasio y ni siquiera me bañaba porque me daba miedo que lleguen y que yo no esté aquí entonces eso yo creo que fue lo que más me fastidió de toda esta sí ali según yo le estaba entrenando a que comience a trabajar en la boutique pero no me paro por la noche miren aquí estaba con mi computadora pero a ella le valió ah ignórenlo entonces este sí por eso no les he filmado los últimos días porque en serio he pasado aquí en la casa muerta de las giras porque han estado jugando con mi horario y trabajando en el calor cuando no debería o sea si ellos me hubieran dicho lo vamos a arreglar tal día yo me voy a casa de mis papás trabajo tranquila me llevo a vela me llevo a duque y no estoy aquí cuando no debería ya me quejé demasiado por instagram así que si me siguen por ahí no quiero que me vuelvan a escuchar otra vez pero hoy ha sido un mejor día me desperté con desayuno hecho velu nos cocinó y si ha sido un buen día ya nos arreglaron el aire ahorita estábamos trabajando y como les digo por lo tanto que venir acá a una reunión entonces él está ahí no sé es el otro que era niño bebé bueno bueno ya me dio calor ven ahí está solo les quería saludar comenzar el blog queremos que baje un poquito el sol para ver si salimos a caminar con Beli y con Ali y que tía cállate por favor no sé si ahí estará cómoda será que la muevo porque está como que así déjalo que se duerma bien y el homo te lo caes ay a ver y está dormido si no te lo acepta y está dormido porque ella solo lo usa para dormirse los cachetes más hermosos de este mundo chau chau así chau chau y Gracias por ver el video.